Quiero decirte te quiero, sabes, espero lo mismo de ti Corre, no te sientas sola, sabes, espero cualquier cosa de ti Un cielo siempre tan oscuro, llevas tanto tiempo, demasiado dres Muero cuando tienes miedo, sacas lo mejor de mí ¿Sabes lo mucho que te quiero? Sientes lo mismo por ti Tengo tanto tiempo libre, siempre desde que te ve Mi vida nunca está tranquila, dicen lo mejor está pasando aquí Esperas tantas cosas cuando no das lo mejor de ti Sabes lo mucho que te quiero, sientes lo mismo por mí Sabes lo mucho que te quiero, sientes lo mismo por mí ¿Sabes lo mucho que te quiero, sientes lo mismo por mí? ¿Sabes lo mucho que te quiero, sientes lo mismo por mí? ¿Sabes lo mucho que te quiero, sientes lo mismo por mí?